¿Es usted candidato a obtener un empleo en los Estados Unidos y necesita información con relación a los trámites para obtener la tan ansiada residencia por trabajo? Justamente de eso hablaremos hoy aquí en su canal de inmigración. Bienvenidos. La visa de residencia a través del trabajo es una alternativa muy buena para obtener la tan ansiada green card residencia dentro de los Estados Unidos. Existen cinco categorías de visas de trabajo que llevan a la residencia. La primera es la EB1, EB por sus siglas en inglés, Employment Based. Son para personas con habilidades extraordinarias, artistas, atletas, literatos, investigadores, científicos y profesores de universidades y ejecutivos gerentes de empresas multinacionales. La EB2 son para personas con títulos profesionales avanzados. Generalmente son para profesionales con una maestría, doctorado, más cinco años de experiencia laboral. Para personas con habilidades excepcionales en las ciencias, artes o en los negocios. Para personas que hagan un trabajo de interés nacional. La EB3 son para personas profesionales, equivalente a cuatro años de bachillerato en los Estados Unidos. Para personas que tienen carreras técnicas que necesitan dos años de estudio o de experiencia laboral. La EB4 son para ciertos inmigrantes especiales, como pastores, rabinos, sacerdotes, viudas, mujeres abusadas, iraquíes, afganos que hayan dado un servicio valioso a los Estados Unidos, entre otros. La EB5 es una visa de inversionista para aquellas personas que deseen invertir por lo menos un millón de dólares y crear o mantener 10 empleos en los Estados Unidos. En la categoría EB1 no necesitan ningún patrocinador, pero en las categorías EB2 y EB3 es requisito. Son tres pasos que hay que hacer para una petición laboral. El primero, por lo general, es la certificación laboral. La certificación laboral es un estudio del mercado, un estudio de cuántas personas hay que desean buscar trabajo en los Estados Unidos. Es una manera de garantizar que el trabajador extranjero no le va a quitar trabajos americanos o a residentes en los Estados Unidos. El segundo es la petición de residencia. Es una petición que hace el empleador para un trabajador extranjero. Y el tercero, una vez que la I-140 es aprobada, el trabajador extranjero puede solicitar su residencia. Es muy común que la solicitud I-140 y la I-485 de residencia puedan hacerse conjuntamente. Tenemos muchos clientes que han tenido su EB1 y no han tenido que pasar por el proceso de certificación laboral porque hemos hecho unos casos muy, muy buenos que han sido muy bien documentados y con muchas evidencias y pruebas que son líderes en sus diferentes profesiones. La petición en sí puede ser cuando el trabajador extranjero está fuera de los Estados Unidos o está dentro de los Estados Unidos. Si el trabajador extranjero se encuentra dentro de los Estados Unidos, es muy importante que sepan que tiene que mantener su estatus legal durante todo el proceso de petición. Uno puede traer a sus familiares inmediatos si tiene una residencia a través de un trabajo. Por ejemplo, puede traer a sus hijos menores de 21 años, solteros, y puede traer a sus esposas o esposos. Muchas veces no es una obligación estar con el mismo empleador que está haciendo la petición I-140. Una vez que se hace la petición I-140, uno puede cambiar de empleador bajo ciertos requisitos. Y una vez que le dan la residencia a una persona, no es una obligación trabajar con el mismo empleador. El cupo anual para cada grupo de residencias EB-1, EB-2 y EB-3 son de $40,000 al año. Para la EB-4 y la EB-5 son $10,000 cada uno. Gracias por acompañarnos. Queremos seguir ayudándolos con sus temas de inmigración semana a semana. Así que por favor no olvide comentar este video, dejarnos sus preguntas, suscribirse a nuestro canal y compartir estos videos para ayudar a otros. Nos vemos la próxima semana.